¡Casa! ¡En un cuento secret! ¡Ups! ¡Me has encontrado! ¡Pervertido! ¡Déjame! ¡Ya tienes necesidades! ¡Venga, ya te ve! ¡Fuera! ¡Fuera ahí! ¡Hala! ¡Trolli, trolli! ¿Tú te sabes el chiste del hombre y las dos vallas? ¡No! ¡Vaya, hombre, vaya! ¡No pillas! ¡Vaya, hombre, vaya! ¡El hombre entre las dos vallas! ¿Qué? ¿Están cabreados los cerditos todavía? No, no. No están cabreados. Espero que no, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. No pueden ser tan rencorosos. ¡Ostras! Aquí huele muy mal, ¿no? ¿Que huele muy mal? Sí, huele muy mal. ¿Por qué? ¡Es este que se ha cagado! ¡Ay, ay, ay! ¡Trolli, no! ¡Trolli, no! ¡Trolli, no! ¡Trolli, no! A ver. Ha pasado mil años, por lo menos. ¡Hola, cerditos! Se ha aprendido la lección. Esta vez no los voy a hacer... no me voy a atacar. ¡Trolli, no! ¡Que cada vez hay más! ¡Hasta algo! ¡Trolli, no! ¡Hasta algo! ¡Que cada vez hay más, por favor, ayúdame! ¿Qué me das? Si me tiro por aquí, sobrevivo. ¡Te doy diamantito! ¡Ah! ¡Ah, por ello! ¡Puedo burlar! ¡Ah! ¡Ah, por ello! ¿Qué haces? ¡He sobrevivido! ¡Si no tengo diamantito, que era broma! ¡¿Qué?! ¡Pero tío! ¡Es que me he jugado a la vida, en serio, por nada! ¡Sí! ¡¿Y qué?! ¡Pues ya me he muerto! ¿Estás bien o no estás bien? ¡Ah, sí! ¿Estás bien, perdónas? ¡Oh, gracias! ¡Ah, gracias!